Con la misma responsabilidad que ha asumido cualquier situación, cualquier tarea que me han encomendado en la institución, ahorita se brinda nuevamente esta oportunidad de poder dirigir el equipo. Es un equipo que ha hecho un gran trabajo, que está en falta de resultados, pero sé que con la reacción de ellos, nuestra reacción, la de todos los que rodeamos el Cali, incluida la hinchada, podemos ayudar a que el equipo retome el camino, el camino de sumar puntos, de ir escalando posiciones en la tabla que permitan ver un Cali un poco más consolidado y que se empiece a recuperar. Bueno, es un equipo que siempre ha tenido una misma idea, un equipo que salió de varios jugadores, que eran claves para su esquema. Ha sido, en cuanto al tema de goles, un poco más equilibrado. Un equipo muy ordenado, con un entrenador de mucha experiencia. Y bueno, nosotros tomando como punto de partida las últimas actuaciones de este equipo y poder nosotros contrarrestarlos, estar nosotros en una buena tarde y poder hacer un partido donde nuestros jugadores se sientan con confianza, se sientan cómodos dentro del campo de juego, realizando cada uno su tarea, realizando cada uno lo que le corresponde en su posición. Tenemos a Bustamante ya disponible, tenemos a Andrea Stupiñan, pero recién se sumó apenas hoy a trabajo y no podemos contar ni con Javier Reina ni con Jimmy Medrano. Y pues, obviamente lo de Haider, que ya es algo ya que es de una incapacidad mayor, son los tres jugadores que hoy no tenemos a disposición. Gracias.